Corazón de Hielo Corazón de Hielo Tan frágil, tan bella, tan fácil de amar Que yo tocaré el pecho Poder tocar el pecho Corazón de Hielo Me quiso atrapar la llama a su lugar De su corazón de Hielo Y ser por mil años espacial En todos sus sueños Ni nadie podrá Nos va a separar Dos almas sobre este cielo Prepara a su amor la otra vida Como el mismo cielo Como una luz entre la oscuridad En tu cuerpo Ella se pidió de nombres más real Y el puro amor es de su Mil años con la alzada ¡Arriba! Me quiso atrapar la llamadura De su corazón de Hielo Y ser por mil años espacial En todos sus sueños ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De su corazón de Hielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!